...para los peruanos. Vamos con una comunicación. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a Sin Límites, lo escuchamos. Buenas noches, señor periodista. Primero dar gracias a Dios y luego realmente dar un agradecimiento grande a nuestros compatriotas que realmente estamos poniéndonos, como se dice, el saco al hombro porque creo que ahora más que nunca nos hemos unido para hacer ver la realidad de cómo ha sido realmente en su periodo fujimorismo el señor presidente. Igualito quiere hacerlo la hija. Sabemos muy bien, en este punto, la verdad, nos hemos olvidado de repente un poquito. Vende patria y vende empresas, la empresa Ferrocarril, lo que ha hecho que en estos momentos nos está ocasionando tanto disturbio, tanto problema a todas las amas de casa y a todo el Perú que hay un dicho bien claro, ¿no? Conoce tu patria y luego conoce el resto. No nos dejan ingresar. Estamos a un paso de Ollantaytambo hacia Machu Picchu, nos cierran las puertas esta empresa privada y dice que no hay cupo, no hay nada. Hace rato he escuchado en uno de los canales a uno de los candidatos que va a ir al Congreso, un doctor ya de edad que es totalmente un señor acérrimo, Akeiko Fujimori, pero no habla si va a defender o no, si por A o B llegará al Congreso la renegociación de este ferrocarril. Él dice que es de Quillabamba, más abajo. ¿Cómo están sufriendo nuestros hermanos de Quillabamba? Antes el acceso era hasta Quillabamba, el ferrocarril, y ahora estamos perjudicados. ¿Cuántas personas se perjudican? Y la verdad de las cosas, ahora sabemos muy bien, la primera accionista grande es Keiko Fujimori del ferrocarril, y en la vida va a querer pues soltar eso, y ni siquiera hablan eso. Ahora es un insulto, señor, a nuestro pueblo del Cusco, del Perú entero, el día de lo que han tenido el día domingo, firmar un documento, eso es un insulto, señor. ¿Quién va a creer? Que no haga creer eso, eso que haga creer a todos nuestros hermanos ignorantes y analfabetos del campo, pero ellos también ya están bien, con los ojos bien abiertos, y ya están algunos, solo algunos los están sacando, señor. Eso sería, por favor, que ustedes, como mensajeros de nosotros, también ayúdennos a gritar a todo el pueblo que hagan la renegociación del ferrocarril, y que el ferrocarril, la concesión se ha hecho acá en el Cusco, y no en Ollantaytambo, que muchos de los que viajamos hay accidentes, y no pasan el accidente cogiendo el carro, el transporte de Cusco a Ollantaytambo, señor. Por eso queremos que regrese todo al Cusco, y del Cusco, como se ha hecho la concesión, que desde el Cusco salgan todos los horarios del ferrocarril. Muchísimas gracias, señor.